Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos a otra guía de personajes donde hablaremos de Peacock, una joven chica transformada en una arma anti-Skolgers impulsada por el poder de su imaginación, en esta guía les hablaré sobre cómo jugar con ella, combos y estrategias que pueden aplicar, antes de empezar un agradecimiento enorme a Lalito, un jugador y uno de los pilares de la comunidad de Skolgers en México, quien accedió a ayudarme a realizar esta guía de la forma más precisa posible, dejaré sus redes en la descripción para que vayan a apoyarlo, recuerden que si les gusta el vídeo y quieren ver más denle like, suscríbanse y denle a la campanita, sin más cargar, empecemos. Peacock es la principal zoner del juego y como tal se especializa en controlar el espacio entre ella y su oponente llenando la pantalla de proyectiles, cuenta con una increíble cantidad de estos, los cuales hacen un buen daño incluso si son bloqueados y cuenta con herramientas de movimiento bastante curiosas, sus dashes hacia adelante son directamente malos para moverse, pero su backdash tanto en el suelo como en el aire son excelentes para crear distancia, sumado con su teletransportación y ataques que sirven para crear espacio entre tu y tu oponente, huirá esta tarea de sencilla, lo cual es bueno, ya que Peacock de cerca es tan efectiva como mis habilidades sociales, ya que sus normales son cortos y lentos, tiene herramientas defensivas, pero estas pueden ser fácilmente contrarrestadas y carecen de vulnerabilidad completa, así que lo mejor es mantener tu distancia, aunque cuenta con distintas formas de abrir al oponente su daño es algo regular, este aumenta considerablemente usando sus blockbusters, lo cual es muy fácil ya que Peacock genera bastante barra de super dando el acceso a combos devastadores, así que si te gustan los personajes con bastantes proyectiles y seamos honestos, ser molesto, Peacock es para ti. Echamelos vistos a los normales de Peacock, no son muy buenos, tienden a ser lentos y de corto alcance, pero aún así tienen utilidades en otros casos, standing light punch, un normal de poco alcance pero relativamente rápido, el cual puede ser usado junto a un PBGC para desafiar la presión del oponente y como permite encadenarse con sí mismo, también es una buena herramienta para confirmar un combo fácilmente. Standing heavy punch es un normal bastante curioso, es un normal en dos partes, el primer golpe siendo el golpe del cañón y la segunda la bala que sale de esperada, utilizado en combos y para ayudar a cubrir el escenario a nivel del suelo y como es un normal puedes cancelarlo con un movimiento especial para aumentar tu factor molesto. Standing heavy kick es un ataque que derriba al oponente al conectar y mueve a Peacock ligeramente hacia adelante, puedes cancelarlo con un movimiento especial después volviéndolo una herramienta de combos. Luego tenemos crouching light kick, un antiaéreo en el cual no solo Peacock se agacha reduciendo su tamaño, volviéndola más difícil de golpear, sino que también el ataque se extiende más allá de ella, aunque pequeña a simple vista es un muy buen antiaéreo la verdad. Crouching heavy kick, con parte de las mismas características que cualquier otro sweep del juego, Peacock se desliza por el suelo con su banjo rompiendo ataques con armadura y derribando al oponente, como cualquier otro sweep. Puedes aprovechar que Peacock se mueve hacia adelante para cancelarlo a mitad de la animación, para extender el rango de ciertos ataques o usarlo simplemente como una herramienta de movilidad o mix up. Jumping light punch aunque de corto alcance es bastante rápido, convirtiéndole en un ataque perfecto para acercarte por el aire o interceptar al oponente. Con jumping heavy punch Peacock saca su americano interior y da un escopetazo causando mucho daño y siendo impulsada hacia atrás debido al retroceso. Es gracias al retroceso que puedes combinarlo con su backdash para crear distancia entre tú y el oponente. Puedes usarlo en combos si lo cancelas a tiempo con su air dash, cancelando el retroceso. Explicaré más adelante cómo hacerlo en la sección de combos. Jumping light kick es un ataque de múltiples golpes apuntándose abajo, el cual puede ser usado junto a un instant air dash para un fácil overhead. También tiene un uso para romper armadura aunque es algo situacional, ahora si no es recomendable soltarla si no más, ya que la Horde Box de Peacock se extiende bastante y pues ahhh… si… Jumping mid kick Peacock mete la cabeza a su sombrero haciendo parecer su boca en el suelo, una forma de cachar a los oponentes que están intentando acercarse por el suelo y en algunos combos. Aunque su rango es limitado y aunque lo parezca, esto no es un ataque bajo. Jumping heavy kick Peacock saca a Avery y cae con unos cuchillos en las manos. El primer golpe levanta al oponente del suelo y Avery seguirá atacando hasta que toque el suelo, actuando como una especie de muro. Avery cuenta con un proyectil así que puede ser contrarrestado por ciertos personajes y si Peacock usa otro ataque en el que Avery aparezca en la animación, este será antes. Otro dato a notar es que al igual que Jumping heavy punch puedes cancelar este ataque con el backdash de Peacock, de forma que puedes usarlo igualmente para alejarte del oponente y Avery se encargará de que el oponente no pueda seguirte con tanta facilidad. Hora de explicar los movimientos especiales de Peacock. Todos sus movimientos especiales tienen una función muy clara, mayormente proyectiles, los cuales varían en función y trayectoria. Son sencillos de evitar por sí solos, pero combinados son una fuerza imparable. El primero es Bang, Peacock saca una pistola la cual dependiendo del botón disparará algo diferente. Cada versión tiene un uso y propiedades diferentes. La versión ligera puede causar stagger dándole utilidad en combos y cuenta con invulnerabilidad a agarres, de forma que si tienes una buena predicción de lo que va a hacer tu oponente, es bastante fácil continuar en un combo después. La mediana es totalmente invulnerable contra golpes y proyectiles, pero no agarres. Si estás lo suficientemente cerca de la pared, puedes confirmar un combo gracias al rebote. Pero si estás más lejos, este lanza al oponente hasta el otro lado del escenario, lo cual es excelente para volver a empezar tu zoneo. Es un movimiento un poco lento, carece de verticalidad y si el oponente lo bloquea, quedas terriblemente expuesto, así que hay que saber cuándo utilizarlo. Por último tenemos la pesada, la cual dispara un proyectil cada que presionas el botón hasta un máximo de 3 veces. Una muy buena herramienta para zonear al oponente si está en el suelo, pero solo úsalo cuando el oponente esté hasta el otro lado de la pantalla o usando una asistencia para cubrirte, ya que es muy fácil saltar por encima de este y contraatacar. El siguiente son las bombas George. George es una pequeña bomba que dependiendo del botón cambiará su acercamiento. Hay un par de cualidades que tienen este movimiento los cuales debo explicar. El primero es que puedes cancelar cualquier versión con otra, pero tiene sus restricciones. Número uno, solo puedes tener dos George en pantalla al mismo tiempo. Número dos, no puedes repetir la misma versión de George. Aun con estas restricciones, la otra cualidad que tienen los George es que no desaparecen incluso si Peacock es atacada, porque por supuesto que puede. Con la versión ligera George sale caminando lentamente hacia adelante, aunque no parece la gran cosa de primeras, este es en mi opinión el George más peligroso. Es una constante amenaza la cual no desaparece hasta que salga de pantalla. El oponente tiene que saltar sobre él o detenerse y bloquear, dándole tiempo a Peacock de poder posicionarse o pasar a la ofensiva si así lo desea. Además de llegar a interrumpir combos del oponente si este decide mantener ese suelo porque fuck you. La mediana manda a George en un carrito de juguete moviéndose rápidamente por el suelo. Una utilidad que tiene este movimiento es que George aparece por detrás de Peacock, de forma que puede llegar a ayudarle a evitar a oponentes si estos quedan detrás de ellos. Por último, la pesada envía a George en un avión apuntando a los pies del oponente al momento de realizar el movimiento. Es tu herramienta de sonido más importante ya que mantiene al oponente en su lugar cubriendo el aire. Aunque puede ser esquivado simplemente moviéndose hacia adelante o saltando en el momento correcto, el siguiente movimiento ayuda a cubrir esta debilidad. Shadow of Impending Doom, también conocido comúnmente en la comunidad como Item. Peacock usa un silbato haciendo aparecer una sombra en el suelo señalando donde va a caer un objeto al azar. Puede sostener el botón haciendo que el objeto caiga más tarde y subirlo de nivel. Esto será señalado con un signo de exclamación en la sombra con cada nivel aumentando su tamaño y daño con el nivel máximo de 3 donde se convertirá en un ataque que tiene que ser bloqueado de pie. Cada versión hará caer al objeto en un lugar diferente. La ligera hará caer el objeto justo enfrente de Peacock y la sombra no se moverá del lugar de donde lo llamaste. Esta versión es muy poco usada así que su utilidad está más que nada en combos. La mediana hará que el objeto siga al oponente desde enfrente de Peacock hasta la mitad del escenario, haciendo que el oponente tenga que tener precaución si quiere ir corriendo hacia Peacock y de igual forma tiene su uso en resets, combos y asistencia. Y por último la pesada lo seguirá desde la mitad del escenario hasta el otro lado. Esta es la versión más usada para soñar o en algunos combos. Unas cosas a notar es que no puedes llamar a otro objeto hasta que el primero desaparezca, dando una oportunidad al oponente de acercarse y si Peacock es golpeada antes de dejar caer al objeto, la sombra desaparecerá cancelando el ataque. Todos los objetos tienen las mismas propiedades, no hay ninguna diferencia entre si cae un pez, una maceta, el piano, el moai o lo que sea, todos son iguales. A excepción de dos, uno es el El cual es un poco más de daño que un objeto de nivel 3 normal, pero raro que salga así que yo no contaré mucho con este. Y el segundo solo aparecerá si usas la burla de Peacock anteriormente, convirtiendo el siguiente objeto de nivel 3 que dejes caer en un Tenrei Ha, el cual deja caer varias bolas con picos cubriendo una gran área y haciendo mucho daño. The whole idea es la teletransportación de Peacock, el cual depende de la versión, la hará aparecer en un lugar diferente. Es invulnerable durante la porción media del movimiento, convirtiéndose en una herramienta tanto para escapar si el oponente se acerca o para mixear al oponente. La mediana la hace aparecer justo enfrente del oponente y la pesada detrás de este. Debo señalar que si llamas una asistencia y usas la versión pesada antes de que la asistencia toque el suelo, ésta se convertirá en la mediana, evitando que puedas hacer un mix up, así que si lo combinas con una asistencia lenta, esto se puede solucionar. Fire in the hole, si presionas cualquier botón de puño durante el hall idea, mediano o pesado, Peacock fingirá teletransportarse y soltar una bomba en los pies del oponente, así que puedes usarlo justamente para engañar al oponente. Pero Peacock claramente tarda más en salir cuando usa esto, así que si tu oponente está atento podría castigarte con un agarre o alguna opción específica del personaje. Hora de explicar los blockbusters. Peacock sólo cuenta con tres blockbusters, no son muchos, pero de éstos es de donde sale su poder destructivo. El primero es Argus Agony, un láser en dos partes el cual al conectar lleva al oponente al otro lado de la pantalla, así que es perfecto para reiniciar tu sueneo. No cuenta con invulnabilidad al inicio y como hay un espacio entre las dos partes del ataque, en la gran mayoría de los casos el oponente puede dar un supersalto o usar alguna herramienta de movilidad para esquivarle el resto y castigar a Peacock, pero si usas Shadow antes puedes soltarlo en medio para evitar que el oponente salte o en caso de que se conecte, soltarlo al final para continuar en un combo. La Ronson Lenny es una bomba gigante llamada Lenny, el cual se quedará en el escenario y empezará una cuenta regresiva. Mientras Lenny siga activo, la ganancia de barra de Peacock se verá reducida un 33%. Lenny hace bastante daño incluso al bloquearlo, pero cuidado porque también puede afectarte a ti y a tu equipo. Tanto Peacock y sus compañeros al igual que el oponente pueden empujar a Lenny con ataques para tratar de alejarlo, aunque claro, es Peacock quien puede empujar más a su propio Lenny, pero esto reduce el tiempo que tarda en explotar. De esta forma Lenny puede funcionar como un escudo, forzando al oponente a ser precavido si no quiere comerse a la explosión, así que puedes usarlo como una medida defensiva, aunque podría decirse que lo mismo aplica para ti, así que cuidado. No cuenta con invencibilidad al inicio, así que no puedes usarlo libremente para quitarte al oponente de encima, pero es una excelente herramienta para un DHC, ya que Peacock puede soltarlo de forma segura y bloquear inmediatamente de forma que puede sacarte de un apuro. ¿Pero cómo lo utilizas en combos? Una cosa especial que tiene Lenny es que si es golpeada por Argus Agony, este explotará de inmediato en cuanto a Argus termine, con que reciba un solo golpe es suficiente para que este explote, y como Argus empuja a Lenny hasta el otro lado del escenario quedas a salvo de la explosión. Goodfellows, un blockbuster de nivel 3 el cual Peacock solo puede realizar durante un agarre o como un DHC, muy 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 rara vez utilizarás este super, es más fácil usar Argus más Lenny, pero si lo que quieres son puntos de estilo, adelante. Echándole un vistazo a los combos de Peacock, ser honesto, son algo complicados comparado a otros y no hacer mucho daño a menos los que utilices para el super. ¡Gracias! 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 Peacock! Peacock como tal no depende mucho de Research ya que su plan de juego es más de larga distancia, pero no está mal saberse algunos de vez en cuando. Peacock como tal no depende mucho de Research ya que su plan de juego es más de larga distancia, y el que significa que su plan de juego es más de larga distancia y que su plan deiga Ahora, viendo todo esto, ¿qué posición llevaría Peacock y qué asistencias debería tener? Es muy recomendable llevar a Peacock en la primera posición de tu equipo, ya que los puntos débiles de Peacock son bastante notorios, pero aún así ella misma tiene asistencias interesantes, como la versión ligera de George que puede ayudar a sus compañeros a acercarse de forma segura y bueno, todo lo que dije anteriormente en su sección. También puede llevar la versión pesada de Shadow, la cual seleccionas realizando el comando del movimiento, pero presionando dos botones de golpe al mismo tiempo. Peacock se quedará repitiendo su animación de salida hasta que caiga un objeto en nivel 3 el cual golpeará alto. Si Peacock es atacada, la sombra se irá, pero no si el personaje principal es golpeado, de forma que podría interrumpir el combo del oponente y obligarlo a jugar de forma pasiva, además de ayudar a extender combos o incluso puede ser usado en resets. Para asistencias que pueden ayudar a Peacock, aquellas que cubran las zonas muertas de sus proyectiles, ya sea con armadura, invulnerabilidad u otros proyectiles, son bienvenidos. Brass Knuckle de Big Band es excelente por la armadura que tiene, Janet Bean cubre una buena porción de la pantalla, Holding Hall de Baby Wolf, aunque es medio raro de usar, cuenta con invulnerabilidad y también es un proyectil extra. Y luego está Lobdart pesado de Fukua, el cual pues igual ayuda a cubrir la pantalla de más proyectiles aún. También le benefician asistencias para cubrir sus pocas capacidades defensivas. Asistentes como Big Extend, ligero o mediano de Big Band, Napalm Pillar de Parasol o Hornet Bomber ligero de Double. Para terminar, vamos a repasar todo lo que vimos y dar algunos consejos extra, pero para eso tenemos de invitado a nuestro querido Lalito. Claro que sí mi buen, pelear contra Peacock puede llegar a ser desesperante, pues ella cuenta casi siempre con un proyectil en pantalla que no te dejará acercarte fácilmente. Tanto que algunas Peacocks nunca se acercan, se mantienen alejadas toda la partida, matándote lentamente con bombitas y elefantes. Y es entendible, pues a pesar de que los combos de Peacock pueden llegar a ser mortales gracias a las cadenas de Argus Lenny, casi todos los ataques normales de Peacock son tan chiquitos y lentos que pierden fácilmente contra los movimientos de los demás personajes en el combate cercano. El game plan de Peacock se resume en generar suficiente espacio para poder sacar sus más herramientas. Ya dependerá de cada jugador aprovecharlas para acercarse, meter presión con ellas, abrir al oponente y hacer explotar la vida de un solo combo, o simplemente alejarse más y zonear. Y uff, vaya que Peacock tiene herramientas para tomar distancia. Sus dashes para atrás son quizás los más rápidos y largos del juego. Además de que con tan solo dos escopetazos en el aire, Peacock puede recorrer toda la pantalla, y ni hablar de su teleport. Que por cierto, esto es algo que no muchos saben, pero Peacock puede cancelar cualquier versión de George a un teleport ligero si lo hace inmediatamente, o se lo sabiamente. En fin, una vez tomada la distancia, George fuerte seguido de un George ligero o mediano, es quizás la manera más fácil y potente de iniciar con el zoneo de Peacock. Y es aquí donde entran los famosos patrones de zoneo. Es decir, las secuencias en las que son más efectivos los movimientos de Peacock. Si eres un principiante, puedes iniciar con este. Es muy básico, pero te ayudará a darte una idea de cómo funciona el zoneo con Peacock. Una vez lo tengas dominado, puedes intentar usar esta secuencia un poco más avanzada. Y para incorporar asistencias a tu zoneo, lo más común es llamarlas durante el cañonazo. Pero siempre recuerda ponerle atención a la luz verde que se encuentra debajo de tu barra de vida. Cuando está en verde, puedes llamar a tu asistencia. Cuando está en rojo, calmao. Toca esperar. Que por cierto, hablando de esperar, es importante que busques el momento perfecto para llamar a tu asistencia. Recuerda que las asistencias reciben más daño que el personaje principal. Además, si son golpeadas, tardarán un poco más en recuperarse. Y aunque no parezca la gran cosa, un segundo entero sin poder llamar a tu asistencia puede ser la diferencia entre papear o ser papeado. Tampoco te confíes si ya tienes al oponente lejos. Todos los personajes tienen alguna u otra opción para contrarrestar o navegar a través del zoneo de Peacock. Recuerda siempre estar al pendiente de las herramientas que tiene el oponente en todo momento. El item fuerte es el proyectil más rápido a larga distancia que tiene Peacock. Es ideal para interrumpir a personajes que estén a punto de usar algunas de sus opciones anti-zoneo. Pero, si quieren acercarse al oponente para presionarlo y posiblemente combiarlo si bloquea mal, el item mediano es el movimiento a usar, pues su amenaza constante evita que el oponente pueda presionar botones. Si lo hace, todo lo que tiene que hacer Peacock es soltar el item. Y si el oponente no hace nada, significa que Peacock tiene la oportunidad de usar todos sus movimientos para meter presión. De igual manera, si tienen un George ligero cerca de ustedes al hacer esto, le complicarán la vida todavía más al oponente. Otra técnica muy efectiva para abrir al oponente es hacerle un teleport justo antes de que pegue cualquier George, pero en particular el George fuerte. Que por cierto, puede ser muy complicado lidiar con el oponente si ya está encima de ti. Pero no te desesperes masheando M-Bank, no es tan bueno como parece. Es mejor que bloques y empujes lo más que puedas, pues a diferencia de otros personajes que no siempre les conviene empujar al oponente, la distancia es aliada de Peacock. Con el espacio que te brinda un buen empuje, puedes volver a escapar y lanzar proyectiles. Además, también puedes usar a tu equipo. Puedes llamar a una asistencia con invulnerabilidad mientras bloqueas, puedes cambiar de personaje, sobre todo si sus cambios son rápidos y potentes como los de Cerebella y Bim Bam, e incluso puedes hacer un alfa counter. Y si no puedes o no quieres usar de tus asistencias para salir de la presión del oponente, recuerda que la botita es un fabuloso antiaéreo, aunque eso sí, tienes que esperarte al momento indicado. Si las mañas se apoderan de ti y masheaste M-Bank, cancelalo a Lenny, pues así es más difícil que te castiguen por ello. De igual manera, después de llamar a Lenny puedes realizar un DHC para hacerlo todavía más seguro, si es que tienes una barra y un personaje disponible, claro. Que por cierto, esto es bastante efectivo contra Double y Parasol, pues muchos de esos combos utilizan a un proyectil, que como recordemos, puede ser anulado por Lenny, dándote la oportunidad de escapar si el oponente no se adapta bien a la situación. Y eso es todo lo que tenemos que decirles sobre Peacock. Es un personaje, pues, más complicado de lo que parece. Sí, es una zoner y sí, bla bla bla, es de que spamear proyectiles, es de cobardes y no sé qué otras cosas que no puedo decir en este canal. Pero tiene su chiste. Peacock no es fácil de utilizar. La verdad, mis respetos a los que en verdad se quedan a usar a Peacock. Tiene claras debilidades, tiene buenas fortalezas, pero no es fácil. No como otros. Bueno, eso es todo de mi parte. Que les vaya muy bien, que tengan un muy buen día. Aquí me despido. Hasta la próxima. Bye, bye.